Bueno, usted sabe que este es mi último programa aquí en A Dos Voces y voy a tratar de no emocionarme en la despedida, pero se ha cumplido un ciclo porque han sido 15 años en la conducción de este programa junto a Marcelo Bonelli, donde A Dos Voces ha estado marcando la agenda política de la Argentina, donde se han producido todos los debates, todo lo que usted sabe porque nos ha acompañado y es fiel. Hace 23 años, estoy por cumplir 24, que ingresé a esta casa, con 23 años recién cumplido y recién llegado de Entre Ríos, se imaginan lo que fue para mí ingresar a esto que era la catedral realmente, y donde hice todo el curso sonorum del periodismo. Realmente empecé trabajando a la madrugada durante dos años y medio, entraba a las 12 de la noche, me iba a las 6 de la mañana, recién lo recordábamos con Scioli, una de las primeras notas que me tocó cubrir fue aquel famoso incendio en la casa de Daniel Scioli cuando vivía en la avenida Callao, porque trabajaba a la madrugada, y se imagina que a la madrugada había para cumplir únicamente incendios y hechos policiales. Y cuando se privatizó, en el año 90 y pico, este canal, las nuevas autoridades me dieron la responsabilidad, que cumplí hasta hoy, de dedicarme a toda la parte política y de actualidad, que es lo que realmente me gusta y lo que me ha acompañado durante todos estos años. He hecho todo el curso sonorum en esta profesión que amo realmente, que valoro, que he intentado y creo haber prestigiado, y la verdad que esta ha sido mi casa. El agradecimiento para todos, para todos los que me han acompañado, y para los que me han permitido realmente el desarrollo profesional en esta casa, en TN y en Canal 13. Tengo por delante, quiero decirles, porque me han acompañado desde el director general de esta casa, el gerente de noticias, el gerente de personal, mis compañeros, tengo por delante un gran desafío profesional. Otro grupo periodístico me ha convocado, por eso dejo hoy este puesto, que desde el miércoles que viene, estará Marcelo Bonelli como siempre, por supuesto, para enfrentar un momento más en mi carrera. Cuando yo dejé Concepción del Uruguay, con todas las ilusiones a cuestas, una querida profesora de literatura, Keta Morera, me decía, partir es inaugurar una nueva esperanza. Es lo que estoy haciendo en este momento. Gracias a Canal 13, gracias a TN, eternamente agradecidos, porque me permitieron todo el desarrollo profesional, que me va a permitir ahora, en otro grupo periodístico de la Argentina, seguir cumpliendo con esta profesión que amo, que es el periodismo, con profesionalidad, con objetividad, que es lo que me ha movido siempre, y con responsabilidad. Gracias Canal 13, gracias TN, gracias a todos mis compañeros, gracias a los que vinieron a acompañarme en esta noche, y a usted, que siempre estuvo allí. Hasta la vuelta.